Queremos pedirles un fuerte aplauso para los novios Eso, claro que si, señores Vamos a seguir bailando esta noche y este tema se lo vamos a dedicar a todos los bailadores Dicen... A ver que se lleguen las pistas de noche jóvenes Todos pueden hacerte las pistas, dice... Los vamos a grabar para el Youtube Para que los dejen por allá de todos los lados De la bulla para los novios, ¿cómo se escucha? ¡Sí! 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 문 de flee por arriba... que nos solicitaron también, para ahí vamos a complacerlos de una vez ¡Med Sebastianlevise 24! ¡Enteamente importa los premios! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.